Pues dándole el último adiós. Está prendido y está en rojo, César. ¿Qué nos puede compartir? Sabemos que son momentos difíciles. Aguante. Dámelo. ¿Dónde estás? Con el gracia no hizo más sentido, pero sabemos que la familia, como siempre, unida y más en este momento. Gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde, con todos nuestros amigos, nuestra familia. Veo ahí a mi sobrina Mariana, mi primo Alfonso. Iremos llegando todos poco a poco. Estaremos hasta aquí para despedir a mi padre, quienes quieran venir a despedirse de él aquí. Y luego nos vamos a transportar a Bellas Artes. Nos invita Lucina Jiménez, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y estaremos en Palacio de las 6.45 a las 8. Y después, no sé qué vamos a hacer. Tengo que platicar con mi familia para ponernos de acuerdo. Queremos incinerar, cremar a mi padre y ponerlo al lado de mi madre. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me siento? ¿Cómo crees que me siento? Se ha gastado. Juan Ignacio, ¿estará del lado de tu mami? ¿Por petición de él en algún momento lo llegaron a platicar? Desde luego. ¿Hay alguna última voluntad del primer actor? Ninguna. ¿El cosa que le más ha muerto, cómo lo platicaba con ustedes? Pues nada, decirles que ha muerto el mejor actor de Hispanoamérica. En mi opinión fue un ser espléndido, maravilloso. Un gran actor. Un maravilloso padre. Y pues lo despedimos con mucho amor. ¿Qué enseñanza de vida le deja su papá? Por parte de la ANDA. ¿En San Jerónimo va a haber algo también ahí? No te sé decir si la ANDA va a organizar algo. La ANDA se portó espléndido. De la ANDA nos trató muy bien en el hospital. Pasaron momentos difíciles mi padre, pero el servicio médico de la ANDA nos trató muy bien. Seguramente se harán presentes en Bellas Artes. Hubiera sido lindo llevarlo al Jorge Negrete, claro. También el productor Daniel Gómez Casanova quiere llevarlo también al Teatro San Jerónimo. porque es allí donde mi padre hizo las últimas cuatro o cinco obras. Hizo en su vida, lo quiere mucho. Se querían mucho Daniel, su familia y mi padre. Y creo que sería lindo también llevarlo allá. Y después acremarlo, no sé a qué horas, no sé en dónde todavía nada de eso. En cuanto a salud, sabemos que fueron varios padecimientos que tenía que atacar a mi hijo, ¿no? ¿Cómo? Su muerte, ¿cómo fue su muerte? Sabemos que tenía que tener varias cosas, ¿no? Me tocó a Toño, a mi sobrino, a Toño, al baterista. Estuvo mi hija, Jimena. Luego entró Toño, Iván, Susana. Pero Toño lo tenía agarrado en la mano y le puso música. Y muy bien, dormido. Juan Ignacio, muchos famosos mostraron su cariño a tu padre porque era una persona muy querida. ¿Qué piensas de todo esto? Verónica Casio. Un agradecimiento, un beso, un abrazo muy cariñoso a todos. Juan Ignacio. En Bellas Artes, ¿habrá más? ¿Habrá palabras? Sí, habrán palabras, oradores. Hemos hecho una lista de amigos muy queridos de mi padre y ellos estarán presentes. No sé quién haya confirmado, pero nos han solicitado una lista de quienes podrían decir algunas palabras y también de la familia. habrá alguien que lo despidamos ahí. Habrán guardias de honor, en fin, todo esto que se hace. ¿Algún trabajo pendiente que haya quedado de tu papi? Quedó mucho trabajo pendiente. Quedaron homenajes pendientes. El de Bellas Artes. Y el de Abril. El de Abril, en San Luis, en el de Goyado, en Guadalajara, en fin, se venían muchas cosas. Lo sabemos. Desgraciadamente se concluye aquí una vida espléndida, una vida creativa, una vida productiva. Fue sensacional lo que estamos haciendo. Ya no quiero llorar. Discúlpenme, no quiero llorar ante la prensa. Les agradezco mucho. Va a venir mucha gente, entrevístenlos. Yo quiero pasar y estar con mi familia. Gracias por sus palabras. Gracias. Gracias.